Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta presencia aquí y el motivo de la presentación de un nuevo jugador que se incorpora de disciplina de leche. David Lombán, jugador con 26 años, jugador muy alto, como podéis ver, jugador central y es un jugador que ya nos conoce en esta casa. Hemos jugado contra él en varios equipos. Hemos jugado con Valencia Mestalla, jugado con Valencia Salamanca, aquí contra nosotros, con el Jerez y con el Barcelona B. Su última visita fue hace prácticamente mes y medio, partido que jugaba con el Barcelona y, por lo tanto, un jugador que conocemos y un jugador de las características que necesitamos como central. Por lo tanto, creo que es un jugador conocido, conoce esta casa. Yo creo que se debe sentir aquí como en su casa porque nuestro club acoge a todos los jugadores y creemos que todos se sientan cómodos y se sienten a gusto. Y le deseo lo mejor porque lo mejor para él será lo mejor para el Chico de Fútbol. Y, por lo tanto, muchas gracias por haber aceptado la oferta del Elche y mucha suerte. Y le deseo la palabra a él porque seguro que él nos puede responder mejor que yo. Gracias. Bueno, primero, dar las gracias al presidente, dirección deportiva, entrenador, que han hecho posible que esté hoy aquí. Y, bueno, espero devolverles esa confianza en el terreno de juego que es donde tengo que hablar. Luego, el fichaje, pues bueno, el interés viene de hace tiempo, de más o menos cuando acaba la temporada de segunda división. Se retrasa un poco, pero, bueno, por suerte estoy aquí. Estoy con muchas ganas, muy ilusionado y con ganas de ponerme la camiseta oficial ya para un partido y empezar a jugar con este equipo. ¿Ha sido un jugador importante últimamente también para el esquivar? Sí, por supuesto. Para mí, seguro. Porque, bueno, yo lo conozco, tengo muy buena opinión sobre él de cuando estaba en Valencia. Él ha sido uno de los que me ha dado la oportunidad de estar en el primer equipo de Valencia, entrenando con ellos y compartir vestuario con jugadores de la talla que tenía el Valencia en esa época. Y, bueno, para mí, pues bueno, es una seguridad que tengo al venir aquí y le doy las gracias a él por haber apostado a él, por haber apostado por mí. Y, bueno, espero devolvérselo en los entramientos, que estoy seguro que voy a disfrutar de este equipo y del entrenador. Sí, bueno, tuve la oportunidad de hablar los dos partidos, el de ida y el de vuelta, con él, pero no solamente con él, sino con, tanto con Héctor Verdez, que lo conozco, que tenía muy buena relación con él, con José Mascarós, que coincide con el Valencia. Bueno, yo hago un club nuevo, pero tengo bastantes conocidos y eso, la verdad, que lo facilita bastante. ¿A quién se ha venido que se haga el personal de los fichajes? Bueno, pues al final los fichajes se retrasan. Más de vacaciones, acaba de temporada, cambios para un club, sube de categoría y, bueno, hay otras prioridades. Y yo no tenía ninguna duda de que quería venir aquí después de venir aquí a jugar con el Barcelona, porque la verdad que el ambiente y la gente, lo que se respiraba aquí era toda ilusión y toda ganas de jugar en primera división. Y la verdad que en cuanto salió la posibilidad de jugar aquí, no tenía ninguna duda. Pero, bueno, sé que hay otras prioridades. Al final mi fichaje ha llegado, que es lo más importante y estamos contentos, imagino, por todas las partes. ¿Al final tuviste que tener un contrato? Sí, bueno, tenía dos años de contrato. Este año lo tenía opcional y ellos querían que siguiera. Tenía una cláusula que podía ejercer para quedar libre y decidí ejercerla. Y, bueno, la verdad que el esfuerzo es mínimo porque yo ya te digo, tenía muchas ganas de venir aquí, de competir en primera división y estoy seguro de que voy a disfrutar mucho de este equipo, de esta ciudad y de esta afición. Bueno, pues creo que tengo poco que hablar de eso. Creo que los números lo marcan todo. El principio de temporada fue espectacular, por eso les dio un colchón de puntos bastante importante y estuvieron más tranquilos durante la temporada. Pero yo cuando jugaron el mini-study, que habían pasado ya bastantes equipos, con los compañeros comenté que había sido el mejor equipo que había pasado por el mini-study, que es un campo difícil para jugar allí para los equipos contrarios. Y yo creo que es totalmente merecido el ascenso. ¿Cuál es lo que te conoces en el long-man? ¿El long-man? Bueno, pues como comentó el presidente, creo que ya ha venido aquí cuatro años a jugar. Espero que me conozcan, sería bueno. Pero tampoco me gusta a mí decir cómo soy. Prefiero que tengan la gente y los periodistas una opinión propia y yo lo único que puedo asegurar es que voy a trabajar al máximo día a día y bueno, espero gustarles a todos, que es lo importante. Sí, claro, claro. En el Barça, si no tienes la capacidad de sacar el balón jugado, pues bueno, primero no tienes la posibilidad de jugar en ese club, que para mí es una experiencia inolvidable. Y bueno, sí que es verdad que me gusta jugar, pero también me adapto a todo lo que pide el entrenador. Sí, la pagué yo, la pagué yo. ¿Nos afectaste en España? Sí, pero ya te digo, tenía oferta, sí que es verdad y yo no era reacio a salir fuera de España, pero sí que es verdad que tenía muchas ganas de competir en primera división en España y el Elche creo que era el mejor equipo para hacerlo. Más que nada porque es un club, como dije antes, que aunque sea desconocido, conozco bastante gente que está dentro y sé cómo trabajan y la verdad que todas las referencias que tenía de este club eran positivas. Y como dije antes, cuando vine aquí a jugar contra el Elche con el Barcelona, se me quitaron todas las dudas que podría tener porque es que a nosotros nos daban ganas de estar en el Elche. Sí, bueno, no tenía ninguna duda de que la calidad de los jugadores era muy alta, mucho calor también, pero nada, en pretemporada ahora a sufrir, a ponernos bien físicamente, que es lo importante, porque hay que llegar bien al primer partido de Liga, porque siempre los inicios de temporada son complicados y cuanto mejor lo hagamos va a ser mejor para el equipo. Sería una tranquilidad que nos vendría muy bien. Sobre el calentario, ¿qué opinión de Elche? ¿Alguna cinco partidos no son contra XC grandes? No sé si suele ser bueno. Al final yo creo que todos los partidos valen tres puntos y es verdad que hay equipos muy importantes como pueden ser los de la zona de arriba, pero yo creo que nosotros tenemos que fijarnos en partido a partido y no darle más importancia a uno que a otro, sino que darle la misma importancia a todos, trabajar durante la semana para llegar lo mejor posible al partido y como he dicho ahora mismo, el inicio de la Liga va a ser muy importante y va a marcar un poco cómo va a ir la Liga. ¿Va a ser algo así en Jerez? ¿En Jerez? No, en Jerez no jugué. No, 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 llegué al año siguiente cuando descendió. Bueno, jugué en el Valencia en primera, que el Kuma me dio la oportunidad de estar en primera división, estoy muy agradecido y bueno, ahora estoy en Elche, es una etapa nueva y estoy muy contento, feliz de estar aquí, ilusionado y con ganas de que empiece el primer partido de la Liga. Bueno, es una pregunta que me suele hacer bastante, pero yo no cambiaría nada de lo que he pasado hasta ahora. Si me han pasado dos lesiones graves, he aprendido de ellas, he cogido lo positivo y lo negativo he intentado olvidarlo y bueno, creo que también me han hecho mejor jugador y mejor persona esas lesiones, porque he madurado antes, me han pasado muy joven y bueno, creo que con las dos lesiones ahora mismo soy mejor jugador que antes.